Es verdaderamente lamentable que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias esta especie de especulación caótica que se está avecinando de la manera más catastrófica y esto además, cuando llegue el momento de la destrucción absoluta, tengan en cuenta que es absolutamente irreversible. César Manrique es uno de los artistas más reconocidos de Canarias, pero también fue un ecologista convencido y sobre todo un adelantado a su tiempo. No hay sino junglas de cemento, de semáforos, de prohibiciones, donde ya la gente no puede ver crecer una flor ni ver las estrellas por la noche, que necesitan urgentemente islas donde poder reposar para el ocio, para la vacación. A finales de los años 80, Manrique se volcó en denunciar el ecocida rumbo turístico que se estaba imponiendo en el archipiélago y que a día de hoy es la materialización de su peor pesadilla. De una manera urgente que las autoridades se conciencien y vean lo que puede significar Canarias en un futuro que ya no es futuro, sino es presente. Y es que su especial beligerancia contra un modelo de desarrollo que destruía sin ningún tipo de miramientos la naturaleza, bajo la justificación del progreso y la economía, es hoy toda una inspiración para los movimientos sociales de las islas. Se han vendido aquí al primero que ha llegado, sin la más mínima responsabilidad de estilo, haciendo una verdadera cantidad de mamotretos, como podrán ver en todo este litoral, que están realmente taponando toda la visión del mar con una arquitectura estándar, vulgar, internacional, que no tiene el más mínimo interés. ¡Qué ejemplo de arquitectura, señores! Esto es una verdadera vergüenza. La postura de Manrique estuvo siempre encaminada a conseguir un turismo de calidad, evitando la masificación, buscando el equilibrio entre la capacidad de acogida de la isla y el número de visitantes. Los canales han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional de los habitantes de nuestro sitio. Es decir, poner límites al crecimiento turístico indiscriminado, introduciendo elementos de racionalidad para lograr un desarrollo sostenible, exactamente lo que pide hoy la ciudadanía. Que si en este momento, al ritmo que lleva Lanzarote, yo realmente me marcho, por supuesto, porque esto no hay que lo aguante. Y además, que es la única manera de poder salvarla, si se para y se toma como una conciencia clara de lo que está ocurriendo. De lo contrario, Canarias perdemos el tren y realmente vamos a tener en un futuro unas islas totalmente en ruina. Su predicción sobre el oscuro futuro que se cernía sobre sus amadas islas se ha hecho real. Pero también lo está haciendo la solución. Cuando una amplia mayoría de la población sea consciente de la fragilidad del todo, seremos capaces de revertir la destrucción que hemos puesto en marcha. Siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda.